Concentración, para que los compañeros, por favor. Cuídate. Sí, supongo que es coro es ok porque nosotros grabamos los coros. Siempre el ok. Ante la duda, ok. Vamos, chicas. Muy bien. Gracias. Preguntar muy bien, seré sincera. Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos y historias que tus manos aún tiemblan si me escuchan hablar. Sin ti, ya no podré escuchar a la buena vida más. Volver a reírme de aquel final, en el que el fuego acaba más. Sin ti, ya no regresaré al lugar donde te conocí. Yo no te lo sé, prohibido recordar muy bien, seré sincera. Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos y historias que tus manos aún tiemblan si me escuchan hablar. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus manos aún tiemblan si me escuchan hablar. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos te han visto llorar. Y llena dos copas y vamos a bailar tú y yo. ¡Bien! 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 ¡Bien!